Se acabaron los fichines y los trucos en revistas, pero tranquilos. El ruso te trae todas las novedades acerca de los videojuegos y las consolas del momento. Apreta X. Selecciona la consola. Vas hacia la izquierda. Con el círculo baja la información. Presiona el triángulo y vas a la data más profunda. Carga la barra de potencia. Y se presenta el ruso argentino. Bunker. En Por una Cabeza. Dos de la tarde, un minuto en toda la República Argentina. Hasta las tres estamos acá en Vorterix Paraná 91.7 con esto que se llama Por una Cabeza. También nos podés escuchar vía streaming en vorterixparaná.com y en sinproducciones.com.ar Como todos los martes hablamos de videojuegos y el que más sabe en este horario, en este programa, en esta radio es el ruso argentino. Hola ruso querido, ¿cómo andás? ¿Cómo andás Martín? Amigo mío, ¿todo bien? Bien, bien. ¿Vos qué tal? ¿Qué tal el fin de largo? ¿Viciamos? El fin de largo viciamos un poco, laburamos otro poco, pero sí siempre metiendo vicio. Hice mucho, estuve jugando, todavía no lo terminé, pero estoy con The Last of Us 1, ¿viste? Juegazo. Pero para, para, ¿y al 2 ya lo terminaste? El 2 ya lo terminé, sí. Ya lo jugué, de hecho, al 1, pero es como que yo jugué el 1 medio rápido para jugar el 2, para continuar con el 2 rápido también, porque justo lo empecé a jugar cuando salió el 2, entonces es como que ahora lo agarré de nuevo al juego y es increíble, loco, increíble, loco ese vicio. Bien, y cuando se juega, porque estos juegos tienen modalidad fácil, normal y difícil, vamos a ponerle. Claro. Cuando lo compras por primera vez y lo jugás por primera vez. Primera vez, normal. Fácil, nunca. Fácil, nunca. Nunca. Se arranca con normal. Se arranca con normal y de ahí vas para arriba. Bien, y el segundo, ya la segunda, porque no podés cambiarlo a la mitad del juego. Y no, y o sea, sí podés, podés, se puede poner más fácil o se puede poner más difícil, pero... ¿A la mitad del juego? Sí, sí, en cualquier momento tienen eso ahora, esas, esas opciones que son, que son como, por ejemplo, si te lo avisa cuando vas a empezar. Recordá que podés bajarle la dificultad en cualquier momento, si vas a opciones, bla, 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 y te da la opción, digamos, de bajarle la dificultad o subirla. Está bueno eso también. Pero yo, la primera vez que lo agarro, me gusta disfrutarlo, ver por ahí bien las cosas y le meto normal y ya después sí, le meto en difícil. Claro, mirá, mirá, no, no, no sabía esa. Bueno. Sí, está bueno, es una buena opción. Y lo están haciendo bastante en todos los juegos ahora que salen, viste, porque uno le manda y después capaz que es muy difícil y no puede pasar una parte. Vos también te da opciones ahora a los juegos de omitir ciertas cosas para que te sea más fácil. Yo me acuerdo que antes vos te ponías a jugar y te daban por ahí un puzzle que tenías que hacer. Y hasta que no lo resolví, estabas horas y horas hasta resolverlo. Ahora te da la opción de que si no lo hiciste un par de veces, te da la opción de saltearlo. Claro. ¿Entendés? Para mí es como hacer trampa, entonces trato de hacerlo, pero... Totalmente. Si no, agarramos YouTube y está todo. Claro, exactamente. Es una buena idea lo del tutorial de YouTube, siempre tenerlo a mano. Claro. Bien. Bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy? Hoy, mirá, en estos días amigos me contaban que se habían juntado en lo de un pibe y ahora es la moda, por ejemplo, juntarse en la casa de los pibes a jugar Warzone, ponerle cada uno lleva su computadora y son tres o cuatro jugando. ¿Qué pasa? Hay un grave problema. El otro día, por ejemplo, Fivertel se cortó, se cayó. Claro. Y estuvieron todos sin internet. ¿Y qué haces si no tenés internet y estás ahí por jugar LAN? Charlas. Bueno, volvés del tiempo... Charlas. Ni en pedo. Ni en pedo. Jugás a las cartas, no. No, no. Volvés del tiempo atrás. El tiempo donde era el LAN. Ajá. El LAN era en la época de los ciber. Sí. ¿Viste? O cibercafés, como eran más popularmente conocidos, digamos. Hay mucha gente moderna que no sabe que en una época la gente no tenía mucho efectivo y no era fácil tener una computadora en tu casa. Y si tenías una computadora en tu casa era una basura. ¿Me entendés? Que vos ponías a abrir Pint, te ibas, hacías las compras y volvías y todavía estaba cargando el 30%. Claro. Entonces, la gente optaba por ir a los ciber. Los ciber, que bueno, contribuyeron mucho de forma considerable a la masificación del internet, digamos. Hasta que empezaron a ver videojuegos y la gente ya usaba los ciber más que para ir a chatear. Los usaba para ir a jugar con los amigos. Claro. Sí, sí, sí. Al famoso conter. Sí, hay una banda de juegos. Yo me acuerdo que yo era pibe y íbamos con todos mis amigos. De hecho, encontraba pibes que hoy en día somos amigos y nos habíamos cruzado cuando éramos gurises. Sin darnos cuenta, sin ser amigos, nos habíamos cruzado, habíamos jugado juntos, todo, y hoy en día somos amigos. Todo esto habló de la época del 2000. De fines de los 90, principios del 2000, fue cuando explotó todo. Y bueno, hoy les voy a dar un par de videojuegos de distintos géneros como para que cada uno tenga en su computadora por esas casualidades que te juntás, se te fue el internet y bueno, ya tenés instalados esos juegos. Juegos que son, si bien son viejos, pero los podés tener en cualquier computadora, no son pesados, los tira cualquier carro. Así que están muy buenos para tenerlos, digamos, y te van a salvar si es que te juntás. Y vamos a empezar con el primero. A ver. Todos estos son clásicos que a mí me parece que la gente tendría que tener en su ordenador. Por ejemplo, Warcraft 3, Ring of Chaos. Estos son todos juegos de estrategia. Bien. Juego de estrategia. Bueno, el Warcraft es un juego de estrategia a tiempo real creado por Blizzard Entertainment y es la tercera parte de la serie Warcraft, donde podremos comandar cuatro distintos tipos de razas. El ejército de los humanos, de los orcos, de los muertos vivientes y de los elfos nocturnos. También tenemos la posibilidad de usar tres héroes, que son los que tiran los poderes y los que comandan las razas y tus tropas, digamos. Está muy bueno, tiene modo historia también, pero lo principal es que podés jugarlo con amigos. Nos juntábamos mucho nosotros a jugar campeonatos de Warcraft con amigos también bastante nerds. Así que es muy recomendable, muy buenos gráficos y está muy bueno. Bien. No te voy a duermas, Martín. Vamos con Warcraft 3. Vamos con el que sigue entonces, medio rápido. Dale. Vamos con otro clásico de los juegos de estrategia y este seguro que lo conoces. Age of Empires 2. Sí, 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 Age of Empires. Bueno. ¿Por qué el 2 y no el 1? Y porque el 1 es muy viejo. El 2 es como fue el más popular. Ah, bien. ¿Viste? El 1 está bueno, pero mi viejo juega el 1. Claro. No le puedo hacer entender que juegue el 2, que está mejor, pero bueno. Este juego está muy bueno, tiene muchos mejores gráficos y mucho más contenido que el 1. Por eso se hizo muy popular, porque fue un salto gigante del 1 al 2. Tienes distintos tipos de regiones, diría, para conquistar. La idea es armar tu pueblo con tus granjeros, constructores, ir construyendo cosas y subiendo de eras. Y así vas mejorando las tecnologías y vas atacando y vas conquistando los territorios. Es un juego súper recomendable. También fue creado por Ensamble Studios y más tarde los continuó Skybox. Y fue distribuido por Microsoft. Todos estos son juegos de PC. Todo esto fue en el año 99. Obviamente años después explotó más y se hizo mucho más popular. Recordamos que los juegos, por ahí, la época vintage está bueno, está de moda. Entonces mucha gente los jugó después de que salió. Y años después se hizo muy popular, ¿no? Bien. Y bueno, esos son los estrategias. Ahora vamos a continuar con juegos de autos. Estamos ayudándote porque cuando se corta internet no sabes a qué jugar y tenés tus amigos en tu casa. Listo, ahí tenés. Mediante un cable LAN. No, no es por cable. Es un cable LAN que vos conectás, vos conectás una compu a la otra con un cable que es como el de internet nomás, pero lo vas conectando así. Y bueno, antes se jugaba así, loco. Y no había muchas opciones, ¿no? Pero nos divertimos mucho con eso. Juegos de autos. Esto es como un variadito para que la gente, digamos, hay gente que le gusta la estrategia. Claro, tenga opciones. Need for Speed Underground. El Need for Speed, sí, 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 sí. Bueno, ese lo que tenía era que estaba bueno porque vos podías, tenía la opción, antes los Need for Speed, antes de este, era correr carreras individuales y la policía que te seguía. En este podés correr carrera con tus amigos sin tener a la policía corriendo detrás. O también tenías la opción de que te persiga la policía también. Claro. Este lo que tenía de bueno es que por ahí que te venían autos de frente también. Fue, salió en el 2003, fue un juego bastante popular y se hizo muy conocido porque estaba bueno. Aparte la personalización de los autos estaban muy buenos también. Ni hablar de la música. Sí, son muy populares este juego en esa época, también hecho por Electronic Arts. Así que bueno, es una buena opción para tenerlo. Aparte no pesan nada estos juegos. Ahora voy con uno de mis favoritos de carreras que era el Fly Out 2. Nos juntábamos con los pibes a correr carreras y nos hacíamos pedazos, loco. Este juego lo que tenía de particular era de que los autos se iban destruyendo. Y tenías distintos tipos de modos de juego. Podías correr carreras y vos te chocabas y se hacía pedazo el auto, salía volando el conductor por la ventanilla, se hacía pedazo. Estaba muy bueno. O tenías el todo contra todo que era una arena donde entrabas con varios autos y entre todos te dabas más hasta que el último auto que queda en pie ganaba, digamos. Después tenías otro modo de juego más que eran como medio random, así para saltar rampas y cosas así, que también estaban buenos. Es un juego muy completo, súper entretenido. Fue desarrollado por Bookver Entertainment y fue lanzado en el 2006. Bueno, y ahora acercándonos al final de esta lista de juegos, vienen los juegos más, creo yo, el juego más popular del ciber, que cuando salió el ciber explotó todo. Un juego de primera lanzado en el año 99. Estamos hablando de nada más y nada menos que Counter Strike. El Counter Strike, sí, sí, sí. El Counter Strike es lo mejor de esa época. Aunque de hecho yo hoy en día me río porque en esa época cuando jugábamos, que éramos pibes, decíamos, mirá loco los gráficos que tiene esto. Sí, sí. O sea, ¿qué viene después de esto? No hay nada mejor que esto. ¿Qué puede superar los gráficos de esto? Hoy ves Warzone y te querés matar. Porque vos decías, pero mirá la gilada que jugábamos, digamos, los píxeles por todos lados. Y bueno, es un juego muy bueno. Pasamos muchas horas. Sí. Es un juego en primera persona de disparos desarrollado por Bell para Microsoft, el año 99. Y es una modificación completa del High Life. Antes salió High Life, que el High Life era como un juego para una persona. Después se empezó a hacer como para poder jugar con amigos, que también fue muy popular. Después yo me acuerdo que en una época era mucho Counter y después como que se hizo masivo el High Life. El Delta Force. ¿Qué? El Delta Force era. Delta Force High Life, así creo que se llamaba. Claro, claro. Vos podías jugar solo o si no también en equipo, solo haciendo misiones, digo. Sí, igualmente. El High Life era como jugarlo solo, era como medio denso. Porque la intro, por ejemplo, duraba como una hora y no la podías saltear. Viste, entonces te tenías que comer una hora ahí viendo el bichito andar solo. Todo era como bastante denso. Pero bueno, lo bueno de eso es que salió el Counter, que es un juego que hasta hoy en día se juega. Me acuerdo que en la cuarentena reventó también los servidores del Counter porque todo el mundo como que empezó a jugarlo de nuevo. La verdad que es un juego que hasta el día de hoy, no sé, debe haber sido uno de los más populares que ha existido. ¿Está para consolas? ¿Sabes que no? No está para consolas, está solamente para PC. Y fue un juego donde cuando salió todo el mundo quería jugarlo. Yo me acuerdo que obviamente los pibes, que éramos pibes, digamos que íbamos al Cyber, sí, estábamos todos pasados, jugábamos torneos, todo. Pero hubo gente grande que iba y quería ver qué era eso, que iban a los Cyber a ver qué era el Counter porque fue como una explosión así de popularidad. Entonces es bueno, muy recomendable para poder jugarlo con los amigos. ¿Eras terror o policía? Y a mí me gustaban las armas de los CT. No digo policía porque la verdad que nunca seré policía ni de provincia ni de capital, pero me gustaban las armas de los CT. Después, ¿viste cómo es que te va tirando ahí lo que te toca, te toca por ahí? Sí, sí, sí. Pero estaba bueno, estaba bueno porque sobre todo la modalidad que era, si eras CT, ibas a rescatar los, ¿cómo se llaman? Sí, la persona que estaban secuestrada. Sí, los que estaban secuestrados. Y si no, si era terrorista, tenías que plantar la bomba. Claro. ¿Viste? Está muy bueno, pasamos muchas horas ahí con ese juego. Yo calculo que vos también lo jugaste, ¿o no? Sí, 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 claro. De una. Y bueno, y ahora voy con el último juego y yo quiero hacer puntapiá acá en este y decir que este juego, loco, es tremendo, no pesa nada. Y todo el mundo tendría que tenerlo en la computadora y se llama Serious Sam 2. Serious Sam 2. Es un videojuego croata desarrollado por Crow Team en el año 2001 y no es apto para menores de 16 años. Es un juego súper violento con unos bichos súper locos. La verdad que el que lo hizo, no sé, que era adicto a la metanfetamina, no sé qué, pero es un infierno de punta a punta. El juego completo es súper recomendado y todo lo tendrían que tener porque es un juego muy liviano. Y bueno, para la época del 2001 era como súper avanzado. Claro. Y está tremendo. Y lo que tiene de bueno es que aparte de poder jugar con tus amigos, podías jugar cooperativo con tus amigos. Es decir, vos jugabas el modo historia con tus amigos. Iban todos juntos hasta el final. Claro, lo que sería ahora, este que están jugando mucho los pibes en la Play, ¿cómo que se llama? El que es gratis. Ay, no sé, hay tantos. El Fortnite, el Fortnite. Y bueno, pero lo que pasa es que Fortnite es como un Battle Royale. Claro. Esto no es todos contra todos. Esto es todos juntos a pasar niveles. ¿Entendés cómo te digo? Ah, bien. Sería como jugar de a dos, de a tres o de a cuatro, de a cinco, creo que son hasta seis. Y pueden ir todos pantalla tras pantalla jugando juntos, digamos, en equipo, contra la máquina. Es que eso es algo que no era muy habitual, ¿viste? Siempre era un todos contra todos. Eso estaba muy bueno. Y bueno, con eso llegamos al final de la lista de los juegos que tenés que tener en la computadora, por si te quedás sin internet. Porque la verdad que el dinosaurio ese que apretás la barra espaciadora que salta, está bueno. Pero jugá a diez minutos y te quería azotar la pantalla, la verdad. Sí, sí, ya hubo. Esto está muy bueno y los podés conseguir piratas, locos, en cualquier lado. Y si no, qué sé yo, en discos los podés. Cuando yo creo que tengo en disco, tengo el Serious Sam, la verdad que está muy bueno. Y bueno, para despedirnos, como todos los martes, voy a tirarles los nuevos juegos de PlayStation Plus, para todos los que tengan PlayStation. Para PlayStation 4 tenemos nada más y nada menos que Days Gone, que me parece que el programa anterior hablamos de los juegos de mundo abierto y estaba en el puesto número 2, de los mejores juegos que hay de mundo abierto. Days Gone es un juego de supervivencia, de zombies, que está muy, muy bueno. Salió en el año 2019, eso quiere decir que hace poquito. Y la verdad, no sé por qué están regalando estas cosas, pero está tremendo loco. Pero descarguenlo, porque no se van a arrepentir. Y hablando de zombies, también salió otro. Este Days Gone es para PlayStation 4 y también lo pueden descargar lo de PlayStation 5. Y tiene una mejora increíble en la carga del juego. Y se reproduce a 60 FPS, que es algo nuevo y que está muy bueno. Muy bien, esos son los juegos del Plus para descargar. Exactamente. Después tenemos el Zombie Arms 4, que es un juego también de zombies, pero ambientado en la Segunda Guerra Mundial. También en tercera persona, muy bueno. No lo he probado todavía, pero ahora lo voy a descargar en breve. Corto acá, me voy a descargarlo. Y lo voy a probar para ver qué tal, capaz que el próximo programa les cuento. Muy bien. Por lo que estuve viendo gameplay, se ve bastante bueno. Tendrían que descargarlo y aprovecharlo. Y para los suertudos que tiene una PlayStation 5, sale un juego que cuando presentaron la PlayStation 5, lo mostraron y yo quedé alucinado, loco, con este juego. Es el AdWords Soulstorm. Es un juego medio en plataforma, estilo 2D, que creo que cambia después y va cambiando los estilos de juego, pero con unos gráficos increíbles y se ve de la hostia, loco. Así que los que tengan PlayStation 5, aprovechen y descarguenlo. Y si no tenés PlayStation 5 y pensás comprártela en algún momento, recordá que podés bajar la app de PlayStation a tu celular y desde tu celular podés descargarlo directamente a la biblioteca y el día que te compres una PlayStation 5, lo podés descargar, ya los vas a tener ahí y no te perdés nada. Muy bueno. Así que bueno, eso fue todo por este martes, Martincito. Bueno, Ruso, querido, la verdad que muy bueno porque por ahí cada tanto se corta internet y estás con tus amigos, ya sabemos qué juegos jugar y ya sabemos cuáles son los juegos gratis de este mes. El martes que viene, entonces, te volvemos a escuchar, Ruso. Bueno, mi estimado, gracias a todos los radioescuchas, un saludo a todos y que tengan una excelente semana. Dale. Nos vemos el martes. Abrazo grande. Chau, chau. Otro loco, nos vemos. Estás por una cabeza. Todo lo que pasa acá. Búscalo en www.vorterixparaná.com